Mi manera de estudiar no era sentarme en el escritorio y meter ahí un montón de horas. Yo tenía, en verdad, dos maneras de estudiar. Una era estar sentada en el escritorio, pero conforme me lo iba aprendiendo, yo lo iba escribiendo todo, por lo que yo estaba ahí continuamente escribiendo, 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 y yo tenía mis apuntes y conforme me lo iba aprendiendo, yo escribía, 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 y ahí mi mente estaba grabando de manera directa en mi cerebro el aprendizaje. Y luego tenía una segunda manera de aprender. Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En el vídeo de hoy te voy a hablar de un concepto que es de la mano a la mente. María Montessori decía la frase que lo que hace la mano, la mente lo recuerda. Y esta frase nos habla de la importancia que tiene la mano dentro del proceso de aprendizaje. Y ahora los adultos nos tenemos que dar cuenta cómo desde el momento del nacimiento debemos y tenemos que guiar al niño en ese proceso de trabajo de la mano, de preparación de la mano. Que sean unas manos trabajadas, desarrolladas y que estén listas cuando comencemos el proceso más educativo. Más dentro del aprendizaje tradicional que conocemos como puede ser el aprendizaje de la escritura y cualquier aprendizaje que realicemos a través de nuestras manos. Y en relación a la importancia de la mano dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que todo aprendizaje que realiza la mano va conectado directamente con nuestra mente. Y entonces ahí es cuando se produce la memorización, el aprendizaje, cuando lo integramos verdaderamente en nosotros mismos para poder recordarlo el resto de nuestra vida. María Montessori nos habla de la importancia también del movimiento y de cómo se deben producir los aprendizajes por parte de los niños. Por eso María Montessori decía que el mundo de la pedagogía se regía por la lógica mundana, pero que realmente el ser humano en su desarrollo humano y nuestro desarrollo tanto mental como corporal se rige por las leyes de la naturaleza. Y María Montessori, como buena científica que era y como buena observadora de la infancia que era, desarrolló su pedagogía en base a las leyes de la naturaleza y no en base a la lógica humana. La lógica humana, decía María Montessori, debe separar las actividades mentales de las actividades físicas. Cuando estamos haciendo una actividad mental no debe implicar movimiento, puesto que interrumpe el proceso de aprendizaje. Y cuando estamos haciendo una actividad física no debe haber mente, puesto que interrumpe el proceso de actividad física. Y lo que nos dice la señora María Montessori es que esto lo único que hace es partir al niño en dos. Ya que se nos dice que cuando el niño piensa no debe usar las manos y que cuando usa las manos no debe estar pensando, porque eso interrumpe el proceso de aprendizaje. Sin embargo, María Montessori nos dice que la naturaleza nos muestra que el niño no puede pensar sin las manos y que el niño no puede pensar sin el movimiento, por lo que es de vital importancia que cuando las manos se mueven el niño piense y desarrolle el aprendizaje. Al igual que cuando caminamos por el aula y cuando nos movemos, también estamos ayudando en el proceso de aprendizaje, en el proceso de memorización, en el proceso de integración del conocimiento en nosotros mismos. De ahí la importancia del movimiento. María Montessori vincula el aprendizaje con el movimiento. Sin movimiento no puede haber aprendizaje, puesto que lo que aprendemos de manera motriz, ya sea a través de una motricidad gruesa, porque nos estamos moviendo durante el aula, o ya sea gracias a una motricidad fina por el trabajo que hace nuestra mano escribiendo, pintando, ahí lo que estamos haciendo es hacer que nuestra mano lleve directamente a nuestra mente el aprendizaje y quede grabado de una manera más efectiva y eficiente. Por eso, tú puedes hacer un trabajo tuyo para ver si esto que te cuento es cierto y que no te lo creas simplemente porque estás viendo este vídeo. Si tú escribes algo de manera manual en un folio, en un cuaderno, una carta, lo que sea, si tú lo escribes de puño y letra, ese contenido que tú estás escribiendo, que tú estás transmitiendo a través de tu mano, va a quedar grabado de una manera muchísimo más fuerte en tu mente que si ese contenido lo escribes a través de teclear en el móvil, a través de teclear en el ordenador o a través de teclearlo en una tableta, en una tablet o en un iPad. Por eso, muchísimos expertos nos hablan de la importancia de no ofrecer a los niños pantallas hasta edades más avanzadas. Porque si tú ofreces a un niño una pantalla cuando tiene 0, 1, 2, 3 años, son movimientos súper sutiles, son movimientos súper suaves, es como acariciar, son caricias lo que hacemos en las pantallas y eso no está favoreciendo el trabajo de la mano, no está favoreciendo esa preparación de la mano para cuando ese niño o esa niña tenga que coger un lápiz y comenzar a realizar. Esos aprendizajes que socialmente se consideran tan importantes y de tan vital importancia. Si en lugar de ofrecer como juego, como elemento lúdico, móviles, tablets, ordenadores, ofrecemos juegos más físicos, más de interactuar con ellos a través de nuestras manos, como puede ser dibujar, pintar, plastilina, arcilla o cualquier juego que implique el trabajo de la mano, como puede ser una misma muñeca. Ahí estamos favoreciendo el trabajo de la mano, estamos favoreciendo la preparación de la mano para cuando ese niño y esa niña coja un lápiz y lo coja de una manera efectiva para que todo el aprendizaje escrito que realice vaya de manera directa a su mente. Y, por ejemplo, aquí va una anécdota mía propia que me he dado cuenta a partir del conocimiento este del método Montessori de la importancia del vínculo entre la mano y la mente. Por ejemplo, yo cuando estudiaba, secundaria, bachillerato, universidad, mi manera de estudiar no era sentarme en el escritorio y meter ahí un montón de horas. Yo tenía, en verdad, dos maneras de estudiar. Una era estar sentada en el escritorio, pero conforme me lo iba aprendiendo, yo lo iba escribiendo todo, por lo que yo estaba ahí continuamente escribiendo, 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 y yo tenía mis apuntes, y conforme me lo iba aprendiendo, yo escribía, 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 y ahí mi mente estaba grabando de manera directa en mi cerebro el aprendizaje. Y luego tenía una segunda manera de aprender. Esa segunda manera de aprender y de memorizar era la siguiente. Yo me leía, sentada, por ejemplo, en el radiador de mi casa, lo que me quería aprender en ese momento, y mi manera de memorizarlo era dar paseos por la habitación en la que estaba y lo iba diciendo en alto. Y así es como yo aprendía. Y ahora veo que era una manera eficiente en la que yo realizaba mis memorizaciones para los exámenes, ya que estaba de manera intuitiva e instintiva siguiendo los principios de María Montessori, que era que el movimiento va de la mano con el aprendizaje. Así que espero que este vídeo te haya servido, que haya sido un vídeo constructivo para ti, que te haya hecho reflexionar, que si tienes algún comentario que no tenías ni idea de la importancia del vínculo entre la mano y la mente y del movimiento y el aprendizaje, que me lo dejes en la caja de comentarios, si tienes alguna duda, por favor, pregúntala y yo te la respondo. Y nada, que te suscribas, que compartas el vídeo, que le des like y que nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.